Hola muy buen... Si Si Pensé que no estaba grabando Hola muy buenas a todos, yo soy Gurín y aquí estamos con un nuevo video tutorial Que muchos me han estado pidiendo porque, bueno, si es bastante importante Y es porque hoy vamos a ver pies Pies Y bueno, para la personita que me preguntó que tengo entre estas dos estanterías O sea, aquí atrás Tengo a Bora Tengo a Bora que siempre la subo conmigo Para que, bueno, no esté solita en lo que yo grabo y edito Así que, bueno, estamos todo el día juntos acá Así que, bueno, ¿qué tengo que decir sobre los pies? Los pies son complicados Los pies hay que entenderlos bastante para más o menos darles un poquito de sentido Porque con cualquier cosita que le cambies ya puede verse medio raro Pero no te preocupes que aquí vamos a ver ciertos tips Para que puedas entender mejor de qué manera funciona el pie Así que, bueno, vamos allá Bueno, antes de empezar Me gustaría decir un par de cosas La primera es gracias a Iván Hernández Que me comentó dónde podría yo comprar la goma blanda Y efectivamente la conseguí en Office Depot Así que, de verdad, muchas gracias Iván Tenía mucho tiempo yo de quererla conseguir Pero no sabía exactamente dónde la podía conseguir acá Pensaba en Lumen y así Pero sinceramente no tenía ni idea que en Office Depot se podía conseguir Así que, de verdad, gracias Y otra cosa, bueno, ya saben, todos los que me siguen por Twitter Conseguí lápiz nuevo Es exactamente de la misma marca que el pasado Y también lo puedes conseguir en Office Depot Así que, para las personas que siempre me preguntan ¿Cuál es y tal? Es un Grafgear 500 De 0.5 Lo tienen en la descripción Y se consigue en Office Depot Así que, ya lo saben Y bueno, número 2 Se me olvidó decirlo en el intro Pero, este, a nuestros personajes L de Death Note y Kaneki de Tokyo Ghoul Ya se les acabó el tiempo Así que, ya me pueden empezar a dejar en los comentarios Qué personajes quieren que aparezca en la pizarra O qué ponga yo en la pizarra Así que, espero sus comentarios Pónganme un solo personaje por comentario De esa forma, pues, damos oportunidad a más personas De que, bueno, puedan aparecer en el video Y que su personaje favorito aparezca en la pizarra O sea que, intentaré ignorar A los que me manden comentarios con Oye, a este, a este y a este Porque, pues, en realidad Qué chiste tiene que de un comentario Saque a los dos personajes, ¿no? Entonces, por favor Solo mándenme un personaje que quieran ver Y denle la oportunidad a otra persona De que también pueda Tener a su personaje en la pizarra, ¿ok? Y bueno, terminando eso Vamos a empezar con el tutorial de hoy Necesito que vayan y vean El primer tutorial de pies que tengo Lo tienen en la descripción Está junto con el tutorial de manos básico Es necesario que lo vayan a ver primero Si no lo han visto Porque, cosas de las que digo ahí No las voy a mencionar acá O sea que, con eso dicho Vamos a empezar Lo que vamos a ver hoy Es cómo se ve nuestro pie de perfil De qué manera lo construyo yo En el video pasado El de pies básicos Vimos cómo mover un poquito el pie Pero ahora solo vamos a ver De qué manera lo podemos dibujar En diferentes ángulos Y de qué manera le podemos poner los dedos Algo que sí tengo que decir De una vez Es que el pie es muy raro Tiene una forma muy extraña Y sinceramente Si no lo practicas Jamás vas a llegar a Por lo menos Entender más o menos De qué forma Se puede plasmar en el papel Porque, por ejemplo Nosotros podemos Directamente llegar a ser buenísimos Haciendo caras O haciendo cuerpos Pero a la hora de poner O de dibujar un personaje Normalmente siempre se queda Como a la cintura X, no sé O sea, por decir algo Cuando yo dibujo un personaje Le hago la cabeza A lo mejor el torso Y hasta aquí llego Y como no practico tanto los pies Se van atrasando Y mi nivel de pies Queda muy atrás Es por eso que Como siempre En su libretita Intenten practicarlos Todo lo que pueden Ustedes tienen pies Y me imagino que por su casa La gente cuando está cómoda Y se pone en el sofá A ver la tele Se quita los zapatos Entonces ustedes con su libretita Pueden copiarles los pies O sea que Ya saben Échenle ganas ahí Bueno empezamos directamente Con nuestro pie De perfil La construcción Ya la tenemos En el video pasado Así que no me voy a tomar Mucho tiempo con eso Tenemos el círculo Tenemos Este Triángulo Una especie como de escaleno Aquí le corto Un poquito la punta Para meter Uno Y dos Se vendría haciendo Como nuestro dedo gordo En la parte de acá Le podemos meter Otro círculo Para simular el hueso La falange del dedo gordo Tenemos una curva De esta forma Y como ya dije En el video pasado Aquí le sacamos Un poquito De carne Igual En la parte de arriba También tenemos Una especie como de curva Con la cual Te puedes guiar un poco De lo que es el triángulo De hecho En los tres lados Si se dan cuenta Es del talón Sacarlo un poquito Comparado con el triangulito Que hicimos Para la planta del pie También es subir un poquito En comparación al triángulo Aquí donde va el huesito Bajarle un poquito Nada más No exagerar mucho Ni la parte del peine del pie Parte de aquí arriba Subir un poco Nada más De esta forma Subimos así Y ya tenemos Más o menos el pie Aquí vamos a colocar Lo que es Nuestro Tobillo Que ya mencioné En el tutorial De piernas Cómo se acomodan Uno del otro Ahora que pongamos El pie de frente Y el pie Visto por atrás Vamos a ver De qué manera Funciona Lo de los tobillos Porque no están Exactamente En el mismo eje Digamos De esta forma Es como construyo Yo un pie Se dan cuenta No es nada difícil En donde va el círculo Es donde pongo el tobillo Hago un triángulo escaleno De esta forma Le corto un poco la punta Porque es ahí donde va El dedo El dedo gordo O los dedos pequeños No importa Y bueno Sacamos un poco por acá Subimos por acá Le hacemos el hueso Un poco la planta Y de esta forma Tenemos el pie No es muy difícil Sinceramente Hacerlo de perfil Se complica más la cosa Cuando lo tienes que hacer De frente Ya que le tienes que poner Los dedos Obviamente Este triángulo El triángulo escaleno Aquí lo tenemos Exactamente de perfil Aquí lo tenemos De tres cuartos Y de frente Lo tendríamos Algo Así Ok Acuérdense que aquí También le recortamos Un poquito Esta parte de acá Y bueno De espaldas Se vería algo Así Igual Ok Sé que es muy parecido Pero bueno Ya vamos a ver La diferencia En un momento La diferencia Bueno en realidad Es esta parte de acá En donde vamos A colocar los dedos Obviamente tenemos Cinco dedos Igual como en la mano Le ponemos unos agujeritos Para poder encajar Ahí los dedos Y nada más Bueno perdonen Que haya cambiado De hoja Pero me di cuenta Que salió mal El audio En esa segunda parte Así que lo voy a tener Que grabar otra vez Ya lo había hecho Casi todo Pero bueno Continuamos entonces Este Con lo que es El pie de frente El pie de frente Es complicado Ustedes tienen que entender Que el pie Es muy muy complicado Es muy raro Pero bueno De alguna forma Lo podemos simplificar Para poder plasmar Bien el pie En el papel Más o menos Entonces lo primero Que vamos a hacer Es marcar Más o menos Donde va a ir nuestro tobillo Voy a hacer Mi triángulo De frente De esta forma Se dan cuenta Son formas Muy sencillas Y supongamos Que aquí Le vamos a poner El dedo gordo Ok Aquí tenemos El dedo gordo Y en este lado De aquí Vamos a poner Este rectángulo Que es donde va a marcar Donde van Nuestros otros Cuatro dedos ¿Por qué lo divido así? Por alguna razón El dedo gordo Está un poquito separado De los otros cuatro Parece como si fueran Dos grupos Otra cosa que tenemos Que entender Acá Es que el volumen Del pie Digamos Del peine del pie De esta parte de acá Es más alto acá O es este Más grande acá Y es más bajo De este lado Por lo mismo Porque aquí tenemos El dedo gordo Y aquí pues el dedo Más chiquito ¿Hasta aquí bien? Más o menos Más o menos así ¿Cómo hacer los dedos? Los dedos Es bastante sencillo No hay mucha ciencia ahí Ya que son parecidos A los de la mano Tenemos dos falanges Podemos dibujar con dos falanges Digamos que tenemos Hay una Hay otra Tres Cuatro Y cinco Si se dan cuenta Cada vez es más pequeñita La más grande Siempre va a ser la del dedo gordo Después Lo que son El dedo más chiquito Y el dedo gordo Por alguna razón Como que hacen curva Hacia adentro De esta forma Ok Los demás pueden ir Un poquito más rectos Solo que a partir De este de acá Como que se juntan más Con este De esta forma Y así el pequeñito Queda como escondido Detrás de este Entonces hace esta forma Es muy parecido Al de la mano ¿Se dan cuenta? Juntan hacia Aquí adentro Eso lo pueden ver En el En el tutorial de manos Pero bueno Entonces continuamos Ya que tenemos aquí Nuestro dedo gordo Podemos marcar Los otros cuatro dedos ¿Ven? El dedo pequeño Se esconde Atrás de este Como que se curvea Un poquito Hacia allá Eso hace Que por aquí Veamos un bultito Más o menos así Y bueno En la parte de acá Al estar separados Digamos que aquí Tenemos el dedo gordo Y aquí El otro dedo Se hace una especie Como de Un huequito Entre los dos Más o menos así Y bueno Como dijimos En el tutorial De piernas Bueno por ejemplo Si el dedo gordo Está de este lado Eso quiere decir Que esta es la pierna Izquierda Con lo cual La parte central O la parte de adentro De la pierna Va a tener El tobillo Que está más alto De esta forma Y el que está En el exterior Es un poquito más bajo Hace un eje Así Y bueno Más o menos así Así es como yo Construiría al pie De frente Más o menos Si le quieres poner detalle Intentará hacer una mejor versión Por acá Sin toda esta construcción Más o menos así Y aquí lo curioso está O bueno Quiero que vean Es que los dedos Por ejemplo El dedo gordo Si está mirando hacia acá Lo construimos Digamos que está Mirando un poco Hacia acá Haciendo la curva Hacia adentro Pero los otros cuatro Por alguna razón Se van hacia abajo Veanlo en sus propios pies Ya verán que Naturalmente Como que se Encogen hacia abajo Es por eso que se ven De esta forma No lo detallo mucho Le dejo Más o menos así No suelo hacerle uñas Tampoco Eso ya depende de cada quien Si no Pues le pondría Nada más Un amago de uña No tanto Para que no se vea tan Pesado el dibujo Que no esté muy lleno Y si quiero hacer Un pie de mujer Más o menos Lo haría de esta forma Y bueno Más o menos así Es como haría yo El pie de una mujer Si se dan cuenta Las líneas son un poquito Más delicadas Porque de todas formas El pie es raro El pie ya es feo Para empezar Entonces Si le metemos Mucho detalle Se va a ver Muy 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 brusca Como el ejemplo de acá Le metí un poquito De asurado Y tal Le hice los tobillos Más gruesos Más detalle En la parte de los dedos Unas líneas por aquí Y todo Pero el pie de una mujer Se lo dejo así Un poquito más simple Para que se vea Un poquito más delicado Un poquito más bonito El pie de todas formas Ya es feo O sea De eso nadie puede decir Que no Así que bueno Es por eso que Menos detalle Es mejor A la hora de hacer Un pie femenino Esta construcción Apareció aquí De repente Porque yo seguía Hablando y dibujando Mientras que mi teléfono Dejaba de grabar O sea que Lo siento mucho Pero bueno Tampoco es que haya avanzado Mucho Es el círculo Donde van los tobillos Este rectángulo Que como explicaba En la grabación Que no se grabó Digamos que tenemos aquí Nuestro triángulo Escaleno en 3D No sé si se logre ver Mucho Y estamos viendo La parte de atrás Este cuadradito De acá Es lo que estamos viendo aquí Vamos a empezar A hacerle un poquito La forma Siempre sale un poquito De carne Vamos a sacar Un poquito de carne De esta forma Y de este lado Igual Algo así Y digamos que el dedo gordo Va a estar de este lado Al tener la forma Rara Así que tiene el pie Si vamos a ver Por la parte de atrás Vamos a ver Como sobresale un poco El dedo De esta forma Subimos así Y como ya dijimos Si el dedo gordo Está de este lado Eso quiere decir Que el tobillo de aquí De la parte interior De la pierna Va a ser el más alto Después Por acá atrás Se nos forman Estas dos líneas Que digamos Van a conectar Un poquito Con lo que es El talón De esta forma Más o menos Que bueno Es lo que nos permite Hacer el pie Esto Nada más Se dan cuenta No es muy complicado Obviamente Si queremos que sea de mujer Simplificamos un poquito Los detalles Y ya está Después por aquí Vamos a ver un poquito Que forma es la que tiene Nuestro pie O bueno La planta del pie Más bien Y bueno Para empezar Voy a hacer un rectángulo Más o menos Aquí De esta forma Y de aquí hacia arriba Van a salir los dedos Y bueno De esta forma Como dije Tienen esta dirección Esta como Forma Ya que el gordo Va a estar acá Y los demás Se van a conectar Hasta acá Ok Después La forma de la planta Por fuera Por donde va el dedo chiquito Es una curva De esta forma Algo así Y llegamos a donde está El talón Después de este lado Sale un poco Como digo Es esto de acá Sale un poco Y entra Por aquí Y se une Con el talón Esa forma Me gusta bastante A mí La forma De la planta Del pie No sé Tiene una Una forma Curiosa Que bueno Es el logo Del clan del pie De las tortugas ninja Entonces seguimos Tenemos aquí Lo que es La primera falange Del dedo gordo Y el dedo gordo Que hace una curva Hacia adentro Tenemos El siguiente dedito Que es un poquito Más recto Es como El más recto De todos Veamos que estamos Haciendo los huesos Y es por eso que Esto termina en punta Ya lo dije Pero siempre es bueno Repetirlo Aquí bueno Arreglé lo que es Un poquito La forma Tiene nuestro pie Para que se vea Un poquito mejor Y bueno Esto es lo curioso Por ejemplo Si ustedes mismos Salen de la ducha Todavía mojados Y pisan en concreto Van a dejar Una marca Más o menos Así No es así Y esto es algo curioso El pie Todavía tiene Pie por acá Solo que Esta parte de acá No toca El suelo Nosotros Principalmente Tocamos Digamos Con esto de aquí Con esto de aquí Es con lo que pisamos Esto Se queda como Muy al aire Pero también Tocamos con los deditos Entonces Entonces lo que tenemos Que entender A la hora De hacer el pie Es esta curva De acá Y esta curva De acá Por ejemplo Si nuestro pie Está visto Más o menos De tres cuartos Vamos a hacerlo Un poquito más En grande Por acá Sería más o menos Así El dedo gordo Lo tenemos De este lado Con lo cual El tobillo Estaría un poquito Más alto Solo que ahora No se ve Porque el mismo Pie lo tapa Podemos ver un poco El tobillo De este lado Más o menos Y por acá Es la curva esta Con lo cual No se ve La típica forma Del pie Pero que pasaría Si hiciéramos El pie Del otro lado Bueno aquí Lo tenemos Más o menos Simplemente Para que ustedes Vean la forma Se dan cuenta Aquí mismo Si tenemos Esta curva De acá Sale Vuelve a entrar Tenemos lo que es Nuestro talón Se dan cuenta El dedo gordo Si sale Y hasta como que Curva un poquito Hacia arriba En la punta Pero los demás Dedos Hacen este movimiento Más o menos Aquí tenemos El dedo gordo Se pueden ustedes Mismos fijar En sus pies Para más o menos Como entender De que forma Funcionan Yo sé Yo sé Que estos no son Los mejores pies Que han visto En su vida Porque pues obviamente A mi también Me falta Mucho practicar Es solo que Estoy seguro Que muchos de estos puntos Ustedes no los tenían En cuenta Con lo cual Si lo saben Desde ahora Si siguen practicando pies Copiándolos de otros lados Y este Respetando este tipo De puntos Estoy seguro Que van a Llegar a Perfeccionar los pies Bastante Bastante Antes que yo Y bueno Como les he dicho Siempre Siempre Lo he repetido Mil veces Ya lo sé Siempre Llevar una Una librata Con ustedes Para poder hacer Apuntes Ustedes mismos Como por ejemplo Lo que estamos Viendo aquí Tenemos La forma del pie Tenemos los dedos Si se dan cuenta Bajan En comparación Al dedo Gordo El dedo pulgar Del pie Es el que Sube Los demás Hacen ese Movimiento Como raro Digamos que los dedos Los otros cuatro dedos También pisan Con la punta Mientras que el dedo Gordo Pisa casi con todo Intenten de verdad Ustedes mismos Practicar los pies Por su cuenta Porque es lo que Les va a ayudar A perfeccionarlo Es la única manera No es así De que Ah mira Ya vi este video Ya sé hacer pies No Si se dan cuenta A mi todavía Me falta mucho Para llegar a perfeccionar Los pies Pero yo sigo practicando Y sigo practicando Entonces Ustedes mismos Con los puntos De los que acabamos De hablar Pueden empezar a construir Sus propios pies Siempre tomando en cuenta Que no existe Una sola forma De hacer pies Hay muchas Con lo cual Si les recomiendo Que vean más videos Y ustedes mismos Practiquen mucho En su libreta Como de apuntes Ok Y esos son los pies Espero de verdad Que te hayan servido De algo Aunque sea mínimo Estos mini tips Que les acabo de dar Porque yo sé Yo sé que es complicado Pero ustedes No se preocupen Como digo siempre En su libreta Espero que ya todos Tengan su libreta Llévala a todos lados Si vas a ir Al súper con tu mamá No importa O sea Si ves que se están tardando Mucho en la caja registradora Saca tu libreta Y ponte a dibujar A la gente que veas alrededor Lo mismo Si estás en tu casa Ya terminaste de hacer tu tarea Porque Hay que ser responsables Yo siempre hice mi tarea Antes de dibujar Pueden sacar su libretita Y directamente Ver algún manga que les guste Algún anime que les guste Incluso de revistas Y ponerse a copiar Lo que ven Es lo mejor Que se puede hacer A la hora de querer Aprender a dibujar Y bueno No se vayan Porque Es la segunda parte De los saludos Ya ven como no se me olvidó Así que bueno Les mando saludos a Alex Cortino En mis redes sociales Si quieres saber Que está pasando Con el canal Porque se acercan Cosas nuevas Ya se los digo yo Pero bueno Gracias por ver este video Recuerden que todos ustedes Son increíbles Pásenlo bomba Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!